Durante la tarde noche de este sábado, se registró un intercambio de disparos entre un grupo de sujetos armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Zamora, Michoacán, que dejó como saldo cinco detenidos, dos de ellos lesionados, y se aseguraron diversas armas, equipo táctico y vehículos. Según se dijo, los elementos castrenses realizaban patrullajes de vigilancia en las inmediaciones del fraccionamiento San Joaquín, de la ciudad de Zamora, cuando al pasar por la calle Gorrión fueron agredidos a balazos por varios sujetos que se encontraban al interior de un domicilio. Los uniformados repelieron la agresión de inmediato, desatándose un intercambio de disparos que duró varios minutos, resultando dos de los presuntos agresores lesionados, mismos que fueron atendidos por los paramédicos, y quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos. Hasta el lugar, llegaron en apoyo elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, confirmando que no hubo elementos lesionados ni fallecidos, solo dos de los agresores lesionados, los cuales se reportan como estables. Asimismo, se efectuó la detención de tres sujetos más, siendo originarios de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, chalecos tácticos, cargadores, así como una camioneta Toyota color guinda y dos motocicletas. Los cinco detenidos, como todo lo asegurado, quedó a disposición de las autoridades competentes, donde se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.